hola chica y chicos qué tal estáis mira lo que vamos a ver hoy son los acordes de séptima lo primero que tenéis en cuenta es de no confundirlo con aquellos acordes que se llaman acordes de séptima mayor o mayor séptima vale en un tutorial anterior os dejo aquí la etiqueta o explique acordes básicos menores y mayores por ejemplo son acordes básicos que están formados realmente por tres notas por tres sonidos aunque tengamos seis cuerdas esos tres sonidos se van multiplicando digamos por octava en la guitarra si alguien no entiende esto no está muy puesto en lenguaje musical no pasa nada de acuerdo esto es menor do mayor sol mayor con ir aprendiendo las posiciones del acorde vais bien si alguno queréis retomar atrás pues podemos ver un poco que nota nota forman melodía cuando hay dos notas juntas forman intervalos y a partir de tres notas lo que se llama tríada por si alguna vez lo había escuchado se empiezan a formar los acordes bien vuelvo a repetir los acordes mayores y menores son los que están formados de tres notas los acordes que vamos a ver hoy son los acordes de séptima vale dos séptima re séptima mi séptima y los menores de séptima o sea la menor séptima si menor séptima do menor séptima vale pues todos esos acordes de séptima están formados por cuatro notas cuatro sonidos de acuerdo luego los sonidos se pueden multiplicar en la guitarra por octava pero esos son los que llevan cuatro sonidos así que vamos a empezar a verlo primero mayores y luego los menores bien pues el primer acorde que vamos a empezar es partiendo de do mayor si este es do mayor vamos a buscar su séptima donde está su séptima pues está en tercera cuerda tercer traste veis que efectuado hace do mayor do séptima bien vamos al siguiente teníamos re mayor no este re mayor pues vamos a buscar el acorde de re séptima donde está el re séptima cambia una nota también que nota cambia en la de segunda cuerda que en vez de quedarse aquí en tercer traste pasa a segunda cuerda primer traste veis qué diferencia mayor re séptima de acuerdo vámonos al siguiente mi mayor tenemos este mi mayor verdad pues sólo cambia una nota para que sea séptima levantando el dedo 3 os dais cuenta levantado el tercero aquí tenemos mi mayor y aquí tenemos mi séptima vamos al siguiente el siguiente el mismo dibujo si teníamos este mi mayor aquí hago mi fa mayor y levanto el dedito cuarto y tengo el fa séptima os dais cuenta que el mi séptima y fa séptima es el mismo dibujo pues igual nos pasa con el sol si tenemos aquí sol mayor aquí con este mismo dibujo tenemos sol séptima que explique en el tutorial de acordes básicos que sol mayor se podía tocar también aquí verdad y que decía que prefería estos dedos porque luego el sol séptima con sólo cambiar ese dedo los teníamos os dais cuenta pues bien sol séptima bien lo podéis buscar aquí o bien lo podéis buscar también aquí vámonos a la siguiente nota tenemos la la mayor que se podía poner así o así yo como dije los flamencos así vale de esas tres formas pues vamos a ver en la mayor como sería la séptima cambiamos una notita nada más y es esta nota del centro vale voy a ponerlo con estos dedos con 1 2 3 y varió el dedo 2 levantó el dedo 2 y se me queda mi la séptima como dais cuenta la mayor y la séptima bueno pues con este mismo dibujo vamos a buscar el acorde de si séptima si este si mayor es igual que este dibujo de la este si mayor pues si levanto un dedo el dedo tercero se me queda si séptima si mayor si séptima si siguieras estos dibujos hacia arriba pues tendría do mayor con este dibujo y si levantó el de en medio también dos séptimas me pasaría igual con re re mayor de séptima y mayor mi séptima fa mayor más séptima pero bueno esto es una manera para que vosotros veáis como subiendo el dibujo con la cejilla también van subiendo los acordes vale vamos a pasar a los acordes menores vamos a empezar por la teníamos la menor que era este dibujo de aquí un acordes básico acordáis este es la menor pues en la menor séptima de la siguiente manera levantamos dedo tercero os dais cuenta la menor y aquí tenemos la menor séptima vámonos a si menor aquí tenemos si menor levantamos dedo si menor séptima os dais cuenta si menor levantado dedo cuarto si menor séptima vámonos a do menor es el mismo dibujo este tenemos do menor y este de aquí levantándolo do menor séptima de acuerdo vámonos a re menor re menor era este dibujo y como es re menor séptima pues miras con una media cejilla aquí y tenemos mi menor pues para que sea mi menor séptima tenemos dos opciones levantar este dedo nos podría valer o podríamos poner este menor y añadirle la séptima aquí con este dedo en segunda cuerda vale fa menor nos pasa lo mismo este fa menor pues podríamos levantar este dedo porque el mismo dibujo o hacerlo con esta disposición de fa menor y añadir aquí el fa menor séptima sol menor me pasa lo mismo aquí tengo sol menor si añado este dedo sol menor séptima o puedo hacer al contrario levantar este dedo y también los tengo y ya el siguiente aquí llegaría la menor que el mismo que os he explicado aquí vale de todo esto que es muy importante y los repasos desde donde toco el bajo de cada acorde bien lo dije en otro tutorial y lo vuelvo a repetir acordes que se llamen mi fa y sol su bajo va a partir de la sexta cuerda mi menor mi mayor mi séptima acordes que se llamen fa fa mayor fa séptima fa menor todo eso lleva en el bajo desde la sexta cuerda con el sol me pasa más de lo mismo sol mayor sol menor sol séptima vale vamos a ver qué acordes llevan el bajo en la quinta cuerda esos acordes son los acordes de la de si y de do o sea si estoy en este dibujo aquí tengo la menor tengo la mayor desde quinta cuerda y aquí tengo la séptima desde quinta cuerda de acuerdo con el si me pasa lo mismo si mayor este si séptima y si menor y con el do con el dibujo de do pues más de lo mismo do mayor do séptima y este do menor esos acordes la y si y do cuando se tocan en este cuádruplo en este primer cuádruplo el bajo va en quinta cuerda y por último el que se queda solo que es el re re mayor re menor y re menor con la séptima re séptima ese va a partir de la cuarta cuerda de acuerdo bueno mira pues aquí tenéis todos esos acordes de séptima hará falta que vosotros los practiquéis poco a poco que vayáis mentalmente aprendiendo esos dibujos y mucha calma en los acordes en lo que siempre digo mira es súper importante que a la hora de cambiar de acordes cuando cambiéis de acordes todos los dedos salten al mismo tiempo no hagáis esto por ejemplo para pasar de la menor a mi mayor no me hagáis esto de coger estoy en la menor y paso dedo a dedo salto por salto a mi mayor no no si hacéis eso os vuelvo a repetir que estáis perdiendo mucho tiempo en el cambio el cambio tienen que ser todos los dedos al mismo tiempo y tener mucho cuidadito de tocar al final de los trastes vale bueno pues esto es todo en lo que acorde de séptima haré otro tutorial en los que veremos acordes de séptima mayor o mayor séptima pues os deseo mucha paciencia mucha energía que toquéis mucho y hasta pronto